Diccionario arroba diccionario. Un botín es un tipo de calzado que cubre el pie y el tobillo, pero a diferencia de las botas, generalmente no llega más allá de la pantorrilla. Los botines se pueden fabricar en diversos materiales como cuero, gamusa o tela, y suelen ser utilizados tanto por razones prácticas como estéticas. En el ámbito de la moda, los botines son populares por su versatilidad, ya que pueden combinarse con diferentes estilos de vestimenta. Además, en algunos contextos históricos o bélicos, botín, puede referirse al conjunto de bienes o tesoros obtenidos tras una batalla o conflicto, aunque este significado es completamente diferente al de la prenda de vestir.